Con otras noticias al sur del continente, en Argentina, el Congreso convirtió en ley el proyecto que permite por primera vez el acceso a métodos de fertilización asistida sin restricciones. Se hace igualitario el derecho a tener hijos en Argentina. La nueva ley de fertilización asistida marca un antes y un después para miles de personas que soñaban con poder tener una familia. Para mí está genial, yo hice tratamiento con ella y lo tuve que pagar. Así que está perfecto que la gente que no tendría acceso a hacer un tratamiento así porque no tienen los medios económicos pueda hacerlo de todas formas. Me parece que ese tipo de tratamientos tienen que ser para todos, no necesariamente para aquellos que tienen la posibilidad económica. La ley garantiza el acceso a los métodos de fertilización asistida sin restricciones para quienes los soliciten en el sistema de salud público o privado y sin discriminación por orientación sexual o Estado civil. Es una ley primero que es universal en cuanto a su cobertura, o sea, toda persona mayor de 18 años que necesita recurrir a las técnicas lo va a poder hacer. Es una ley que además prevé campañas para el cuidado de la fertilidad, que eso es muy importante para que la gente pueda tomar conciencia de lo que implica el cuidado de la fertilidad. Es una ley que da una cobertura a todas las técnicas y también a las técnicas que tienen que ver con la prevención. La norma estipula que los procedimientos y las técnicas médicas deben ser incluidas en todos los planes de salud, al igual que los diagnósticos y las terapias de apoyo. Benefician que da cobertura y tratamiento a la infertilidad porque lo pone dentro del PMO, que es el plan médico obligatorio. Entonces, con las obras sociales, con las prepagas y el sistema público, las personas podrían recurrir para no tan solo tener un tratamiento de fertilización asistida, sino para llegar al diagnóstico y muchas personas descubrir que son infértiles, porque hay mucha gente hoy por hoy que ni siquiera lo sabe. La nueva ley abre un camino de esperanza a miles de personas que quieran formar una familia y realizar sin trabas el tratamiento de fertilización asistida. Edgardo Esteban, Telesur, Buenos Aires.